¡Suscríbete al canal! Poderoso, milagroso Señor Llenaré tu casa de cánticos Te exalto y te alabo Señor Te exalto y te alabo Señor Te canto Dios y te exaltaré Yahweh, oh Yahweh Te alabo Dios y te exaltaré Yahweh, oh Yahweh Yo te exaltaré Llenaré tu casa de adoración Poderoso, milagroso Señor Llenaré tu casa de cánticos Te exalto y te alabo Señor Te exalto y te alabo Señor Te canto Dios y te exaltaré Yahweh, oh Yahweh Te alabo Dios y te exaltaré Yahweh, oh Yahweh Yo te exaltaré Yahweh, oh Yahweh Oh Yahweh, oh Yahweh El Evangelio Porque sé que tiene poder, poder, poder Para levantar Yo no me avergüenzo del Evangelio Porque sé que tiene poder, poder, poder Para libertad Yo no me avergüenzo del Evangelio Porque sé que tiene poder, poder, poder Para sanar Yo no me avergüenzo del Evangelio Porque sé que tiene poder, poder, poder Para transformar Te canto Dios y te exaltaré Yahweh, oh Yahweh Te alabo Dios y te exaltaré Yahweh, oh Yahweh Yo no me avergüenzo del Evangelio Porque sé que tiene poder, poder, poder Para sanar Yo no me avergüenzo del Evangelio Porque sé que tiene poder, poder, poder Para transformar Para transformar Él Yo no me avergüenzo del Evangelio